Hola, 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 ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, como podéis comprobar, soy manco, de hecho mi nombre es Francisco Manco, y bueno, voy, estoy aquí esta noche para dar el pregón de este certamen de murgas con parsas chirigotas de este año 2014 aquí en el Cine Festival. Así que como estoy aquí vivo cerquita, aquí en Villafranca, pues he cogido, me he ido a mi casa, me he maqueado, me he dado una duchita que ya tocaba, ya olía, y bueno, he estado poniéndome mi chaqueta de cierto pelo, mi pañuelo, mi pajarita, me he comprado unas gafas nuevas por la ocasión, me he puesto mi barba postiza, me he desmontado como la torre de la iglesia, me he quitado el cucurucho, el miembro. Bueno, nada, es una pequeña broma para que veáis que yo esto lo llevo con total tranquilidad, sin dramatismo, sin ningún tipo de pena, y nada, pues para que os hagáis una idea, os voy a contar una anécdota que me pasó el otro día, que fui a un servicio público, a MEA, básicamente a MEA. Y bueno, pues estaban los urinarios puestos así en la pared, ¿verdad?, como están en el servicio de los hombres, y bueno, pues yo llegué pues para MEA, ¿no? Paseo. Paseo. No, no, no. No, no, no. ¿Tienes un euro? Oye, perdona. Uy, perdón. ¿Tienes un euro? Sí, un momento, espera. Un segundo. Un segundo. Sí, a ver. Segundo. A ver. Ah, sí. Sí, aquí tienes. Bueno, nada. Esto es que... ¿Sabéis que es con un momento? Con absoluta normalidad, ¿verdad? Nada, era una pequeña broma. Ya me coloco. Me coloco. Bueno, como podéis comprobar, soy, bueno, no soy manco, soy blanco, de hecho mi nombre es Francisco Blanco. Aunque según la edición digital del periódico, hoy en su edición de Villafranca de los Barros, el pregón lo va a dar un tal Paco Blanco. Yo, en realidad, no me había reconocido. De hecho, llamé a Loren y le digo, oye, Loren, no le iba a dar yo. Pero, bueno, yo, lo que sí es cierto es que soy una persona absolutamente normal. Siempre he sido una persona normal, normal, pero normal, 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 hasta decir ya basta, ya basta, que normal eres, hijo, soy un poquito menos normal. Bueno, pues era de niño normal. Y yo, por ejemplo, cuando jugaba en la calle, porque entonces se jugaba en la calle, pues pasaban los coches por la calle, yo estaba en la acera. Y siempre me imaginaba que las ruedas de los coches tenían como una extensión imaginaria, que eran como unas cuchillas, que si no saltabas te cortaban los pies. Entonces, yo pasaba el coche, saltaba y no me pillaba. A veces que pasaba demasiado despacio, entonces tenía que saltar dos veces, porque si no, la rueda de atrás, la cuchilla, me podía cortar las piernas. Lo pasaba muy mal, claro. Menos mal que por las calles de Villafranca no cabían los trailers. Otra cosa que demuestra que era un niño absolutamente normal es que también en la calle, jugando, pues de estas cosas que hacen los niños de siete, ocho, diez, cuarenta años, pues que se ponen a, cuando están contentos, hacen... Se ponen a dar vueltas, sin tornizón, sin saber por qué... Entonces, claro, yo tenía que volverlas a darlas al revés, porque si no, pensaba que me quedaba enredado. Otra cosa, por ejemplo, que me pasaba es que en la hora de la merendilla, bonita palabra, la merendilla, yo me comía un bocadillo, un bocadillo, y le echaba un poquito de mantequilla, le echaba el azúcar, le echaba una mejina de chorizo, lo que cogía el bocadillo, lo abría, le ponía el pan encima, lo cogía, y me gustaba tanto que me teletransportaba. Cerraba los ojos y me podía acanturrear en la cocina. Parecía que estaba tocando el salsofón. ¿A vosotros os ha pasado también? Pues nada, esto demuestra que era un niño absolutamente normal, imbécil, pero normal. Y, bueno, pero está bien esto de asumir la propia imbecilidad de cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, tú vas solo por la calle, y solo, absolutamente solo, por la acera también. Y alguien te llama y dice, oye, ¿quién yo? Pero vamos a ver, si estás solo, ¿a quién vas a llamar? Pero claro, tú dices, perdona, es que soy imbécil. Entonces ya lo tienes que estar solucionado. Así que estudio empresariales. Y, bueno, pues la gente te preguntaba, oye, ¿y tú qué has estudiado? Yo empresariales. Entonces te respondían aquellos de, ah, el que vale, vale, y el que no. Y claro, tú decías, ah, a mí no me afecta, como yo soy imbécil. Bueno, pues estudiando empresariales, estudié en Badajoz y yo iba al cine. Yo en las horas de clase, pues iba al cine. Entonces, por eso yo creo que tardé diez años en terminar la carrera. Y, bueno, pues iba al cine en la primera sesión, porque era en horario de clase. Y iba, me acuerdo, al Teatro Menacho, que era un teatro que ya no es teatro, ya son unos grandes almacenes, que tienen unas grandes escalinatas. Y terminaba la primera sesión y yo salía corriendo para casa ya, porque ya era hora. Y la gente normal, que terminaba su clase, que terminaba su trabajo, venía a la segunda sesión. Y aquello se convertía como en un encuentro de cámara lenta. ¿Verdad? Hola, ¿qué tal la peli fatal? Al final muere. Le reventaba la película. Total, seguía bajando las escaleras, corriendo, 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 y en el último escalón tropezaba y me caía de rodillas completamente al suelo. De rodillas. Y como un gilipollas, tirado en el suelo, no se me ocurre otra cosa que decir ¡Uy! ¡Que me la pego! Claro, pero es que encima he descojonado. Y otra cosa, otra cosa que, porque es que una imbecilidad lleva a la otra, ¿no? Otra cosa es que me pasaba, por ejemplo, recuerdo el día que inauguraron, vamos, que pusieron las puertas automáticas en la cafetería de la Casa de la Cultura. Ya no están siquiera, ¿no? Pues ese día yo venía de fuera, de trabajar, era el fin de semana, y trabajaba, pues, en la calle, en el teatro, vamos, no en este, en otro teatro de por ahí. Y era, bueno, era aquella historia que había que se llamaban Café con Luces. ¡Ay, qué tiempos aquellos, cuando había dinero! Entonces, actuaba un grupo buenísimo, eran negros, y, bueno, estaba la cafetería de la Casa de la Cultura abarrotada. Claro, yo creo que todo el mundo llegaba diciendo, vamos a ver a los negros, a ver si es verdad eso que dicen. Bueno, a ver si es verdad eso que dicen que son tan buenos, ¿no? Bueno, pues yo llegaba, llegué a la Casa de la Cultura, aparqué el coche, pipí, y llegaba, oía la música. Yo juro que en ningún momento, yo mira que iba todos los días a la Casa de la Cultura, nunca, nunca había puertas. Pues ese día pusieron las puertas automáticas. Me quedo en el mismo eje, en el mismo carril de la puerta automática, mirando, buscando a mi gente. La gente, yo no sé por qué, coño, en ese momento, deja de mirar a los negros y me mira a mí. Y yo, ¡eh! ¡Pasa! ¡Eh! ¡Pasa, eh! ¡Eh! ¡Aquí, aquí! ¡Eh! Bueno, en ese momento, las puertas automáticas que instantes antes se abrían abiertas, sin que yo me diera ni puñetera cuenta, se cierran. ¡Claca! Quedándome las gafas totalmente descolocadas. En ese momento, nada más que le faltó a todo el mundo mirarme a Cori y decir, ¡embecil! Bueno, pues, por eso yo dejé empresariales y me hice actor. Y, bueno, algunos de vosotros, ya me conoceréis, porque yo soy de aquí de Villafranca, y me conoceréis de verme por la calle, otros me conoceréis de verme aquí, en el teatro del cine festival. Hay que ver que nada más que venís por carnavales, ¿eh? Yo os emplazo a que vengáis cada vez que hay aquí el teatro. Y, bueno, y otros me conoceréis, a lo mejor, de una serie que había en Calán Extremadura, se llamaba Cuando Puedas, y esa serie la echaban en Calán Extremadura, digo, y se desarrollaba en un bar y tomaba el título de la, pues, esta frase tan recurrente que usamos cuando llevábamos a un bar a pedir una Coca-Cola, un refresco, lo que sea. Y yo recuerdo que al principio me daba una vergüenza decir la frase, pero vergüenza, ¿eh? Tanto así que yo llegaba, por ejemplo, a la caseta de carnaval, por ejemplo, ¿no? Entonces llegaba con los amigos, oye, Francisco, pido una cerveza, y yo, sí, voy, ahora. Y, claro, el camarero ha tareado, la gente, aquello ha abarrotado. Oye, evitando la frasecita porque me he dado mucha vergüenza. Oye, perdona, al favor, una cerveza, oye, perdona, y, claro, ya al final tenías que decir cuando pueda. En ese momento era como un momento película de esto que todo se hacía en silencio, todo el mundo se callaba, te miraba, se quedaban aquí, y tú, vaya, hombre, vaya, vaya, pues había gente que me veía por la calle, y, claro, pues, te decía, cuando pueda. Y yo, la verdad, pues, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Cuando me dicen cuando pueda, pues, un día decía, pues, un día me voy a poder. Pero, claro, no se me ocurría decirle nada más. Bueno, pues, ya dejo un poco de rollo. Y, pues, como soy actor, pues, me llamó Loren para dar el pregón del certamen de comparsa. Y, claro, yo digo, bueno, la verdad que al principio estaba un poco acojonado porque no sabía si iba a venir gente. Y al final me dice alguien, oye, ¿tú has pensado en las redes sociales? ¿Por qué no haces un evento? Y yo, redes sociales, eventos, siempre, a ver, ¿tú qué sabes de redes? Hombre, redes, no sé, lo que está detrás de Casillas, el PUNSET, tenía un programa que se llamaba Igual, lo que se utiliza para pescar los peces, el marisco, en fin, lo que son redes. No, no, sociales, ah, sociales, sociales, bueno, sociales era una asignatura que me jodió la vida. Era una mezcla entre geografía, historia y demás. Pero nada, bueno, en serio, yo la verdad que estoy bastante enganchado a esto de las redes sociales, a esto del Facebook. ¿Sabí lo que es el Facebook, no? ¿Sí? Bueno, básicamente es una página web donde uno puede tener relaciones con mucha gente al mismo tiempo. Es como, yo qué sé, como si fuera traviesas.com, pero sin traviesas. Y, bueno, pues tú vuelves un poco a la infancia, mandas solicitudes de amistad, oye, ¿quieres ser mi amigo? A la gente. La gente te responde y puedes ser amigo de gente que conoce o de gente que no conoce, ¿no? Yo, por ejemplo, acepto a todo el mundo, ¿no? El otro día, por ejemplo, me manda una solicitud. Juan Trenado, ¿quieres ser tu amigo? Y yo, venga, hombre, aceptar. No, aceptar, no, pues ya sé que el año que viene le dé por presentar el pregón de los carnavales, o el del Pilar, o el de la Asociación Oncológica, o el de la Asociación Ecuestre, o el de la Peña Taurina del Laulvero, en fin, todo eso, y me ponga como un trapo. Venga, aceptar. ¿El Chibi quiere ser tu amigo? No sé, hombre, a ver, total, está en Ecuador, no sé, pero bueno, venga, a ver, aceptar, no vaya a ser que vaya a venir aquí, se vaya a enfadar y demás. ¿Juan Frank quiere ser tu amigo? Bueno, venga, vale, venga, vamos a aceptar que trabaja en la radio, luego larga todo y tal. Bueno, pues ahí hay gente que te manda solicitudes y que a lo mejor no ve desde hace 25 o 30 años, que vamos a ver por algo será, ¿no? Me meto yo en tu vida, no te metas tú en la mía. La persona famosa que más amigos, que más agregados tiene en el Facebook, ahora mismo es Lady Gaga, la del traje de filete. Esa tiene 10 millones de agregados en el Facebook. Una cosa así como el Facebook del INE en España, que tiene unos 4.800.000 agregados. Tú, cuidado, ¿eh? Cuidado con ir al INE ahora y pedir una cita, bueno, ya hace tiempo, ¿no? Porque tienes que pedir cita para todo, ¿eh? No, no, es que yo solo quiero una preguntina. No, no, pero una preguntina también, ¿eh? Sí, sí, que pone un cartel y todo. Bueno, pues cuando la gente tiene gustos comunes en el Facebook, pues se unen en grupos. Y hay grupos de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, Viva el Rock and Roll. Te llega y dice, bueno, vale, me gusta, ¿no? Venga, aceptar. Bebedores de cerveza, pues venga, venga ya lo que sea. Ahí, aceptar, compartir, seguir, participar, beber, lo que sea. Pero señoras que van por el medio de la acera y no se dejan adelantar fácilmente, ¿eh? Es que hay mucho tiempo, sobra mucho tiempo en España, ¿eh? Y, por ejemplo, aquí en Villafranca hay un grupo que se llama Yo también soy de Villafranca. Seguro que lo conocéis. Eso dice, ¿no? La cabeza no se la han roto mucho de pensar. Y este va ahora mismo por unos 3.300 agregados, ¿no? Que eso, pues bueno, leerlo todo, lleguirlos todo, es casi imposible, ¿no? Pero eso a mí no me pasa. Yo, por ejemplo, me levanto una mañana contento, feliz, tranquilo, con ganas, facebookero, me cojo mi café, me pongo delante del portátil, lo abro, tiqui, 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 me voy, facebook, ta, ta, ta. Yo también soy de Villafranca, trul, 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 con ganas de saludar a la mañana aquí al pueblo, ¿no? Buenos días, Villafranca. ¡Pum! Compartí. Un me gusta, dos comentarios, 3.300 agregados. Un me gusta, dos comentarios. Arturo Díaz Grajera. Tiqui, 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 tiqui. Buenos días, Villafranca. Venga, compartí. 527 me gusta, 832 comentarios. Eso es humillar, ¿eh? Eso es humillar. Bueno, gracias, gracias, os ha costado, ¿eh? Os ha costado, madre mía. Me callo, me callo. Bueno, y otra cosa, otra cosa son los apodos. Los apodos, hay gente que no sabe quiénes son, ¿no? Por ejemplo, aquí en este grupo mismo está este hombre, uno que era, ¿cómo era? Guayomi en Villafranca, Gargantúa, Nanicum, Nanicum o algo así. De estas yo solo sabía que era rubia y que tenía gafas porque tenía una caricatura en el perfil. El perfil es lo que te ponen ahí en una fotito que te ponen al lado del nombre. Luego la conocí, chacho, era igual que la caricatura, ¿eh? Bueno, pues, es muy salada, muy simpática, muy buena gente, yo la quiero mucho. Un saludo desde aquí. Ah, no, calla, hombre, ¿sí o no? Sí, ¿no? Yo veo ahí una luz roja. Ah, a ver, es que yo no me aclaro qué pasa con esto de la tele de Villafranca, ¿eh? Ahora yo creo que la van a llamar teleguadiana, porque va y viene, como el guadiana, ¿no? El otro día me hicieron una entrevista López, María José, y yo, pues, al final le pregunto, oye, ¿y esto lo echan, se echan, sale, Tele Villafranca, sale? Y dice, sí, pero por internet. Ah, bueno, entonces ahí ya te relajas, ¿no? Por internet, total, ¿quién ve internet? Nadie, ¿no? Bueno, pues, vamos a empezar ya propiamente a presentar lo que es el certamen de comparsa, de murga, de chirigotas. Gracias, 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 gracias. Mil veces gracias. Un gracias por cada uno de los que estáis aquí, de los que aplaudís, de los que no. Bueno, pues, vamos a empezar a presentar, como ya digo, este certamen de comparsa, murga, chirigotas, lo que sea, porque aquí ha estado siempre todo mezclado, pero no importa, porque lo importante es participar, ¿verdad? Bueno, tampoco porque siempre se lía, siempre la gente está un poco incómoda, porque no están conformes, siempre se enfadan, pero bueno, que sí, que ahora hay una comisión, que lo organizan y cuadran un poquito como son las bases, ¿verdad? Para que no haya problema, para que todo el mundo esté conforme. Pues, os explico brevemente algo de estas bases. Por ejemplo, cada agrupación tiene cinco minutos de presentación, como máximo. Después, fuera parte de estos cinco minutos, cada agrupación tiene veinticinco minutos como máximo para hacer la actuación propiamente dicho. Por cada… a ver, ¿cómo era esto? Por cada dos minutos que se pasen, se les penaliza con cuatro minutos. Bueno, no sé si os habéis enterado, pero los señores del jurado, que son unos señores que están por ahí de incógnito, con disfrazados para que nadie los linche y esas cosas. Bueno, pues eso sí saben de esto. De hecho, tienen su reloj y su calculadora y lo van a llevar buena cuenta de todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que valoran estos señores tan importantes? Pues valoran la puesta en escena, que como su propia expresión indica es cómo se ponen las agrupaciones en escena, cómo están organizados, si están quietos como pasmarotes, si hay movimientos, la dificultad, miden la caracterización, el maquillaje, si esto va un poco adecuado al personaje que se supone que representan, a la historia que representan, y las letras y la música de las canciones, ¿no? Pues creo que nada más. Bueno, sí, los premios, los premios. A ver, ojo con los premios, ojo con los premios. A ver, no son premios millonarios, no son premios ni siquiera mil euristas. Cuidado con esa noticia que ha salido por ahí en uno de estos medios de comunicación, que aquí somos más chulos que nadie y tenemos tres, uno de cada color. Pues cuidado, porque ha salido una noticia que es papel mojado. Aquí se ha dicho que hay unos premios de 16.500 euros. No, no lo habéis leído, ¿verdad? 16.500, no. Hay un primer premio de 650 euros y placa. Un segundo premio de 550 euros y placa. Y un tercer premio de 450 euros y placa. Además, por cada participante, bueno, este año hay tres, se darán 200 euros. Por cada participante, otro participante, no sé. Bueno, ahí lo dejo. Como ya he dicho, hay tres agrupaciones que siempre hay un sorteo para ver el orden de participación. Y este año le ha correspondido, en primer lugar, a Extremadura, Tierra de Conquistadores, que el año pasado quedaron en segundo lugar con una agrupación que se llamaba Los Lunes al Fresco. En segundo lugar, cantará la herencia de Orfeo, que es una comparsa. La anterior era Chirigota, lo he dicho. Esta es una comparsa, la herencia de Orfeo, que el año pasado quedaron en primer lugar con la comparsa El Sereno. Y en tercer lugar, la comparsa Efecto 2000, que el año pasado participaron con el mismo nombre Efecto 2000. Bueno, pues ya sin más, les dejo con estas tres agrupaciones. Ah, sí, cada una se presentará a sí misma. Yo volveré al final, porque fuera de concurso va a participar también la Academia de Baila e Ilusión, mientras el jurado delibera. Nada más. Espero que disfrutéis de estas agrupaciones y que don Carnaval ilumine a estos señores jueces y que gane el mejor. Bueno, pero sin perder ni empatar. Bueno, y ahora les dejo, sin más, con Extremadura Tierra de Conquistadores, por fin, una Chirigota seria. Muchas gracias. Esto es una cosa seria, para tener esta música. Hoy vamos con la Chirigota Extremadura, Tierra de Conquistadores, por fin una Chirigota seria. Y si hablamos de Extremadura, hablamos de su bandera. Bandera verde, blanca y negra. Verde, ¿por qué? Porque siempre nos ponen verdes. Blanca, porque siempre andamos sin blanca. Y negra, porque negra nos tienen los políticos, los recortes, los jeres, los ladrones de la Casa Real, los del Congreso, Movistar, Yastel, Vodafone, Mercadona. Uy, Mercadona, no, ese hombre pobre se porta bien. Pero hubo un tiempo en que Extremadura fue la bandera de España. Bandera en manos de hombres que conquistaron y representaban España por el mundo. Aunque luego los jodimos, pero bueno, eso ya es otra historia. Hoy quiero hablar de esos valerosos hombres que pusieron su vida al servicio y el esplendor de nuestra tierra. Hombres valerosos, formados e instruidos en las artes y en la ciencia. Respetuosos, loables, respetables y admirables. Los conquistadores extremeños. ¿Cómo no nombrar a Hernán Cortés, Orellana, Francisco de Pizarro y otros muchos más que permanecieron en el anonimato, pero que están ahí? Pero qué leche, hoy no vengo a hablar de eso. Hoy vengo a hablar de los verdaderos conquistadores extremeños. Un fuerte aplauso para los conquistadores. ¡Gracias! Gracias. 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 Sigue en la calle, que la vida es muy jodida, cantemos a la alegría, que las penitas se callen, y aunque a veces suban dudas, este grupo te asegura, una sonrisa en los carnavales, una sonrisa en los carnavales. Quisiera un consejo a los casados, si tu parienta ya ni te roza, te veo cada carita de hombre amargado, porque no pincha desde su mano. Para que tu parienta esté contenta, te va a tocar y limpia la casa, y no vaya a mezclar la ropa, la de color, con la ropa blanca. Echa alegría en el bate, y limpia bien todos los cristales, no le dejes revilones, barres debajo de los sillones, y si haciendo todo esto tampoco hay forma de que se excite. Pues cuando caiga la noche, cincuenta euros y par cacique, si no sabes conquistar, si no eres un galán, no tienes mis cualidades, si quieres un revolcón, acaso al conquistador, y lo mejor es que te lo pague. Quisiera un consejo a las casadas, si tu marido hace cosas raras, como si de repente, sin más motivo, se pone tío a limpiar la casa. No quisiera alarmarte, ni preocuparte, ni que te asustes, pero me temo. Pi-pi-ri-pi-pi-ri-pi, pi-pi-ri-pi-pi, los plazos puertos. Se ha echado lejía en el bate, y ha limpiado todos los cristales, y no ha dejado revilones, y ha removido hasta los sillones. Confirmo que tu marido ha sido infiel, tiene que vengarte Cuando esta noche se vaya yo te estaré esperando en mi capre Si no sabes conquistar y no eres un galán, no tienes mis cualidades Si quieres un revólgón, abrazo al conquistador Y lo mejor es que te lo pague Gracias Soy la elegancia en persona, un galán de vuelo alto Camisa de gamba armoda, de carón y con la joya y este traje de ancapato Zapatitos de María, de jirones, traigo flores y del chile los redores La poesía es de Talía y este peinado me lo echo en el charro Los calzoncillos los compren cada año Todo esto sin salir del pueblo, comercio de siempre el que deja fijao De ti depende que no estén cerrados Ya no queda más tiempo, es el momento de levantar a este pueblo Tenemos que echarle dos huevos Porque si piensas tú que serán ellos en sus sillones de cuero Pues ponte una soga al cuello Que luego aparece el patio orgullo cuando defienden lo suyo Vasco y catalanes Que Villafranca es mi patria A mí no me duele España Porque ya tengo mis males Apoya nuestro comercio Y no te vayas tan lejos Porque tu vida está en esta calle Porque tu vida está en esta calle Una fotito Una fotito He visto una botella de vino tinto que era gigante en la carretera Coño que da más sombra y te lo digo que esas palmeras de la carrera No sé si tendrán vino, si tendrán agua o simplemente estarán vacía Pero si la pillara el lope aún seguía de despedida Lo hacemos todo a lo grande Los pabellones, pizas de pades, piscinas climatizadas Podemos celebrar olimpiadas Además ha demostrado que Villafranca es pura excelencia No encontrará en España campo de fútbol con tanta hierba Si no sabes conquistar y no eres un galán No tienes mis cualidades Si quieres un revolcón Haz caso al conquistador Y lo mejor es que te lo paguen Hoy ha contado un secreto Que lo guardaba porque es que no quiero presumir Y es que es un gran secreto Y en confianza yo te lo quiero contar a ti Lágrimas como tuño se me cayeron el otro día cuando lo vi Ya puedo decir orgulloso Yo soy el padre del yogurí Pero tengo otro secreto Aún tengo fimosis en el centro No hay médico que me opere Porque no hay médico que allí llegue Pero ahora estoy operado Y doy las gracias a nuestro alcalde Pudieron coger la grúa Cusaron para arreglar el valle Si no sabes conquistar y no eres un galán No tienes mis cualidades Si quieres un revolcón Haz caso al conquistador Y lo mejor es que te lo paguen Un saludo a los que no estáis viendo por la tele Ah, que no hay Hoy pago en el centro Tiene que ser un gran secreto Que diamazo tengo, tío Espíritas, espíritas Vamos, aquí a la puerta Hoy para ti es un día especial, yo saldré por la noche Ponme a rezar y con suerte quizás tengamos algún lobe Te llevaré a la suite de un hotel que tenga cinco estrellas Y entre tú y yo eso va a ser así siempre que pague ella Te bañaré con agüita de amor y caricias de espuma Y al despertar a mí no me verás, te dejo la factura Y págala, 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 que yo ya cumplí anoche Una noche me ligué a una hippie le quedía en los pies Del sobato ni te voy a hablar y sin depilar Las draguitas las tenía a pegar, con tijeras las tuve que encontrar O a la noche no quería parar, bajo festival Y al día siguiente me entró un picón, te di lo peor La di ya, maldita hippie sin depilar ¿Quién me mandará? Guarrilla Tenía más ritos que un huracán Estaba enfrenta La di ya Y alto a la hippie le voy a gritar Que se compren ya Cuchilla Fidelidad Fidelidad Es un antiguo cuento, buenos aciertos La fidelidad Hay bastante bra suelta que está dispuesta La fidelidad Vaya efecto más malo y que poco sano La fidelidad La fidelidad Promiscuidad Tienes miles de opciones, hay más colchones que has de probar Si tú quedas conmigo en cualquier domingo ya repetirás Y es que es más divertido hacerlo contigo La promiscuidad La promiscuidad Y estando contigo, 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 contigo Y contigo, y contigo Y contigo, y contigo, y contigo Y contigo Se me va a partir La vi feliz Apoyada en la barra Yo voy pa' allí Esta ya no se escapa Lluvia de pelo largo Y un culito rollo azul Uuuuh Cago a tu mam Yo le voy a meter mano Cago en la mano No veas qué regalo Aquí tiene algo raro Un palo Un palo Es un nabo Si tú quieres de mí, pasión y besos Si tú quieres de mí, será todo para ti Mis magreos más profundos, masajes en los pies Mi boquita y este biceo serán tuyos también Si tú quieres de mí, placer sexual Si tú quieres de mí, yo no me voy a cansar Si tú quieres de mí, casarme en un altar Chadina, yo soltero Cuanto me gustan los legis, con esa tela apretar Con esa tela apretar Cuando ve a la muchachita con esa forma de andar Algo me crece aquí dentro que no lo puedo evitar Y me roja la puntita Y es que lo paso fatal Y es que lo paso fatal Y con mucho disimulo La tengo que acomodar Chatín Chatín En la puerta de la Tiffany Chatín En situación más difícil Chatín En el pinta se asoma Chatín Para ver a las hermosas Tú sí, tú no Tú entras, ya no sales Ay, ya, 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 ya Chatín El portero la mira Chatín Están todas agresivas Chatín Esta noche se pisa Chatín Están todas agresivas Tú sí, tú no A la fea que la hecha Vaya, 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 vaya Qué malazo la tecnología Que no me entero cuanta fatiga Qué malazo la tecnología Que no me entero cuanta fatiga Como yo siempre he sido moderno Me gusta el Facebook Tengo una cuenta Ahí poniendo yo mi poesía Pa' que la lea la joven escuela Con suerte pego en agua revuelta O siempre pego una de cincuenta Qué malazo la tecnología Que no me entero cuanta fatiga Y es que este Facebook Es tan adictivo Que me tiene marcado el horario Yo me cabreo si no me escriben Y me emociono si suena algo Por eso miro y moví a diario O por haber con flan el de la radio Qué malazo la tecnología Que no me entero cuanta fatiga Y ahora ha llegado ya Nos tenemos que marchar Pero antes quiero mostrar Nuestra generosidad Pero es que esta relación La sostiene nuestro amor Y no quiero estropearlo No quiero estropearlo con regalitos de quinta y po Y no quiero estropearlo con regalitos de quinta y po Y no quiero estropearlo con regalitos de quinta y po Y no quiero estropearlo con regalitos de quinta y po Y no quiero estropearlo con regalitos de quinta y po Y no quiero estropearlo con regalitos de quinta y po Y no quiero estropearlo con regalitos de quinta y po Y no quiero estropearlo con regalitos de quinta y po Y no quiero estropearlo con regalitos de quinta y po Y no quiero estropearlo con regalitos de quinta y po Y no quiero estropearlo con regalitos de quinta y po Hola, ¿qué tal? Perdonen, ¿han visto por aquí a uno con una... ¿No? ¿Aún? ¿Tiri, tiri, tiri, tiri? ¿No? ¿No? Es mi marido, ¿saben? Sí, hombre, un tipo así rarito que va vestido con una túnica a lo Gandhi, con los pelos rizados como Maradona y una lira. Mira, se llama Orfeo y es un dios. No es porque yo lo quiera mucho, es que es un dios de verdad. Cuando me desespero y digo, ¡Dios! Él me contesta, tranquila, cariño, tranquila. Es que llevo persiguiendo el rastro por todos lados, porque me han dicho que hoy estaría aquí, en la ciudad de la música. Que tenía que dejar una herencia. ¿Una herencia? Yo soy su mujer, ¿sabe? Sí, Eurídice. ¿Una herencia? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Claro, como él se piensa que estoy muerta porque me mordió una serpiente, muerto se va a quedar él cuando me vea. Cinco mil años detrás de él como una tonta. Preguntando en todas las tabernas a toda la gente, que sea al Cirulo, al Pechete, al Pinilla, a la Pajare, a Juan Fuel de la Radio, que lo sabe todo. Pero claro, claro, como yo sé la historia, ¿para qué os voy a contar? Ah, que no sabe lo que pasó. En la época en la que los reyes cazaban elefantes, los príncipes se casaban con las plebeyas y las princesas eran imputadas injustamente. ¡Ah, no! ¡Que eso es de ahora, hombre! ¡Uf! ¡Qué lío! En la época en que los dioses y seres fabulosos poblaban la tierra, bueno, eso también puede ser de ahora. Los dioses y seres fabulosos poblaban la tierra. Bueno, eso puede ser de ahora. Vaya, vaya, vaya. Vivía en Grecia un joven llamado Orfeo, que componía hermosísimos cantos. Bueno, bueno, su música era tan hermosa que hasta las mismas fieras de los bosques se acercaban a él a lamarle los pies. Y hasta las turbulentes aguas de los ríos se desviaban de su cauce para contemplar aquella música tan maravillosa. Bueno, 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 bueno. Un día, en el que Orfeo se encontraba en el bosque con su lira, medio oculta, entre unos arbustos, se fijó en una joven ninfa que se acercó a contemplar aquella hermosura que no era igualada ni con nada ni de nadie de aquellos bosques. Eurídice. Orfeo. Hermosa ninfa Hermosa ninfa de las... de los bosques, si mi música es de tu agrado, acércate a contemplar lo que mi humilde lira quiere decirte. Eurídice. Dudé, dudé unos segundos, pero al escuchar aquellas palabras tan hermosas que me había dicho Orfeo, al final decidí acercarme. Pero... Orfeo entonces para mí compuso la más linda canción de amor que no se había escuchado nunca por aquellos bosques. Bueno, bueno. Entonces, como yo no soy una chica fácil, porque yo no soy una chica fácil. A los pocos días nos casamos. La felicidad y el amor llenaron nuestros días. Pero una tarde... una tarde cuando yo paseaba tranquilamente por un prado verde... vino a morderme. Sí, vino hacia mí una serpiente a morder mi pequeño talón de ninfa depositándome en él la semilla de la muerte. ¡Una serpiente! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me muevo! ¡No, no! ¡Qué sucio está esto, madre! ¡Qué de mierda! ¡Quita, quita! ¡Ah! 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 Orfeo quedó preso de la desesperación. Decidió defender al inframundo para pedirle que me dejaran volver a la vida. una vez estando allí se presentó ante el Dios de las profundidades y acompañado de su lira pronunció estas palabras. ¡Oh Dios de las tinieblas! ¡Resucita mi mujer Eurídice! ¡Dejadla volver a mi lado! ¡Os prometo que cuando nuestras vidas terminen volveremos a este lugar para siempre! fueron tan tristes las palabras y la música que conmovió el corazón del mismísimo señor de las tinieblas y de esta manera le respondió ¡Jóven Orfeo! Nunca he escuchado canciones tan tristes como la de tu lira por eso te concedo tu deseo pero con una condición Eurídice deberás de seguir tus pasos y sólo sólo cuando termines el camino de las tinieblas podrás mirarla de lo contrario la perderás para siempre Eurídice perdón Orfeo y Eurídice que no me iba a perder Orfeo y Eurídice siguieron su camino pasamos por lugares oscuros terribles y precisamente cuando ya encontramos la salida Orfeo dudó dudó no sabía si estaba soñando o realmente era verdad y llena de impaciencia y desesperación miró hacia atrás desde ese momento le persigo por todos lados escuchando y persiguiendo su música pero vamos que hoy está aquí sí hoy está aquí en la ciudad de la música hoy dejará su herencia y sus cantos se volverán llenos de alegrías su lira la cambiará por tambores guitarras y turutas vamos Orfeo vamos a gozar de Dios el carnaval hagamos que esta ciudad de la música sea digna de recibir tu herencia la herencia de Orfeo de la música de la música Gracias. 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 Bienvenido, ciudadano, al reino de la música. No se queden en la puerta. Pasen y ven, iguales. Cogupasean de la mano blanca y negra, Andando sobre el pentagrama que pinta temerón Y una canción que pinta por el niño Orfeo, la, la, la Una canción que nace de la nada y que se mete en tu adentro Una canción que no respira hasta que llega febrero Una canción carnavalera que le tira un papelillo Y ella toca el patasuegra Una canción que no tiene más dueño que el que quiera estar con ella Una canción que si te falta la sangre se te envenena Una canción carnavalera que le tira un papelillo Y ella toca el patasuegra Una canción que grita que le gusta el carnaval Y sabe por la calle arrancar Una canción que no respira el carnaval Y una canción que no respira el carnaval Una canción que no respira el carnaval Y una canción que no respira el carnaval ¡Vamos, verdad! ¡Vamos! 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 Si Dios no vio la serie, escribió en el papel su gramán y comedia Si Dios lleva la bruma que escribe esta obra y querida sentencia Si enarran estas líneas para una mujer la historia de la vida Desde su primer beso hasta que su alma se da por mentira Y escribió en el ayer, en el día de atardecer Cómo se dibujaban las manos de los abrazos de ella El primer beso aquel, escondido frente a su puerta Mientras dibujaba en su lento el futuro más bello de aquella pareja Y cuando pasan los años y de nuevo en la puerta Dios dibujó a sus hijos, luego a sus nietos y al fin a su abuela Y cuando ella perfecta la historia de su vida Se derrama su tinta, este cuento se acaba y su historia termina Y cuando el creador le pone una historia a su fin La vida no puede seguir porque un punto al final nunca ha sido una clara Pero piensa en su fin cuando en este poema el machismo destroza Una flota bonita, manchita una rosa Pero un cobal de una vida se cobra Dios pone su tinta, me da la mano de hombres y un día la he hecho libre De la historia más cruel y terrible Que se saque en tu mundo y en nuestra historia ya no hay Dios posible No hay Dios posible, no hay Dios posible ¡No hay Dios 때문에! ¿Están expecting? Gracias. 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 canciones recuerdan a mi vida y a toda su familia, que el mundo lo acaba y que todo se olvida, que una enfermedad no te robe tu risa, su voz es pa' mi niña, su alma, su sangre, su amor, su alegría, su voz es la cara que son pa' mi niña, y aquí en mi corazón va escrito para siempre que música es vida, música es vida, música es vida. Gracias. ¿Hay que pagar por lo visto? Hay que pagar con el flu, con el flu, un millón de euros. Hoy en día como somos los bastante modernitos y ya no hay ningún tabu sexual, hay bombones de sabores con estrían con puntitos y hasta brillan en la oscuridad. Y ya se habla de los condones en los colegios, en casa de telediario y en normal, si hasta me encuentro a mi sobrino con dos años hablando de condones en el Jeropal. Ni la costumbre que ya no da pa' ponerle nombre, el capuchón mejor ropa al nene y algunos más, y los hay en los supermercados y nadie se asusta, si van con una caja condones y la barra van. Y en la iglesia pa' decir que ellos son modernos y para que la gente se calle, han dicho viva el condón y le han puesto el huevo, el capuchón a la iglesia y al valle. Tiqui 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 tiquitá, redoxi mi de los pa' Tiqui tiqui tiquitá, solfam mi de los fina Tiqui tiqui tiquitón tiquitá, el lungo va a solfear El domín, del lado en el solfán Tenemos los carnavales más graciosos y formales de toda nuestra comunidad Con desfiles y verbenas siempre la carrera llena gracias a los lores un añito más Nuestros grupos son conocidos en toda España y los grupos se pegan por participar Pero aún así hay gente que no está de acuerdo y para otro certamen tienen que mirar Suben los premios para el desfile para las carropas y las entradas por internet se pueden comprar Lo del sonido del festival ya digo una cosa, suena, fe, tendrá un diapo de ensayo general Y aunque esto sea mentira y que no nos guste yo creo que hoy ya sabemos todos Que el loren se pasa todo esto por los huevos como la dieta la mata moro Digi, 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 dig Vamos. Vamos. No, yo no. Mi madre. ¿Dónde anda? ¿Dónde está? Mira, ¿dónde está? Mira, ¿dónde está? Pues donde anda. Gracias. Por venir a verme. Y ella a mí, que ahora ya con la traeta, me la da a ella a mí. Vamos. Vamos. No, 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 no. Entre sueños vengo encima de las nubes y me despierto con una clave de sol. Melodías que me atrapan y me suben y que envenenan parte de mi corazón. Y te quieren cantar esas cositas que nos gustan al llegar el carnaval. Y te quieren cantar con compases de febrero, tirititrán, tirititrán, tirititrán. Dejalo todo y ven por mí, que tengo un mundo para los dos. Que si no estás lo doy en sí, eres mi luna, eres mi sol. Las mil letras son para ti, dame la clave de tu amor, te necesito para vivir. Eres mi luna, eres mi sol. Eres mi luna, eres mi sol. El sol con el que me despierto, a buscar lo que me hiciste. Un trabajo que nos llega y canta este campo triste. Un gobierno que se esconde y un país que no proleta. Un maquero que le ayuda y después te pone venta. Un pueblo que está dormido y discute y se pelea. Defendiendo a un capullo, a una gaviota, a una bandera. A ver si nos enteramos que no importa quién gobierna. Que al final todos te engañan y te mandan a la mierda. Y tú sigues en tu casa, ahogándote la pena. Comentando por el Facebook lo que a nadie le interesa. Deja ya de lamentarte y levanta la cabeza. Que al final todos te engañan. Y te mandan a la mierda. Y tú sigues en tu casa, ahogándote la pena. Comentando por el Facebook lo que a nadie le interesa. Deja ya de lamentarte y levanta la cabeza. Que al final todos te engañan. Y te mandan a la mierda. Un, dos, tres. Que me vacilen, me recorten, me intericen y me ventan. No me engañe la parienta. Te lo juro por mí, ventan que yo voy a ser feliz. Oiga, que me vacilen, me recorten, me intericen y me ventan. No me engañe la parienta. Te lo juro por mí, ventan que yo voy a ser feliz. Voy a coger mi noce y bajo de madera. Y me ameta el rabo y a una panera y a la ceba. Voy a cerrar un candado y con cadera. Y no van a salir hasta que me toquen la niña y de la. Oiga, que me vacilen, me recorten, me intericen y me ventan. No me engañe la parienta. Te lo juro por mí, ventan que yo voy a ser feliz. Voy a coger mi noce y tres o cuatro escaleras. Para bajar la luz que debe estar en la tratofera. Y todo el mundo en su casa con dos velas. Y a lo del Ibero, la que me corten a oreja. Oiga, que me vacilen, me recorten, me intericen y me ventan. No me engañe la parienta. Te lo juro por mí, ventan que yo voy a ser feliz. No me engañe la parienta. No me engañe la parienta. Te lo juro por mí, ventan que yo voy a ser feliz. Y un bom frec. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy feliz cuando me tiemblan las rodillas antes de dormir sabiendo que hoy es el día en que te veo a ti para sentirte, para cantarte y para reír. Soy feliz con 19 majareta que me hacen sentir este veneno que envenena y que me sabe a ti. A tu febrero que tantas cosas me hizo vivir. Pensá yo, bueno, rato, no tan bueno ¿Dónde coño está el delbojo? ¿Dónde esta letra no me acuerdo? Venga fina la guitarra a ver todo el mundo en silencio al final me voy pa' casa todos los años mismo cuento. Costurera, maquillaje, yo no tengo hecho mi traje no te olvides del libreto, venga coño que podemos dale fuerte a la guitarra que nos llama pa' salir. Soy feliz cuando me tiemblan las rodillas antes de dormir sabiendo que hoy es el día en que te veo a ti para sentirte, para cantarte y para reír. Soy feliz con 19 majareta que me hacen sentir este veneno que envenena y que me sabe a ti. a tu febrero que tantas cosas me hizo vivir. Y no quisiera despedirme sin dejar toda mi música en esta localidad aquella herencia de la gracia y el compás hoy te la quiero regalar. pero resulta que no encuentro un tesoro que está lleno de melodías, partituras, habitaciones y la autores y una gran obra que escucha. la banda de la Virgen del Pilar, la Peña, la Solera y la Colás por la banda municipal donde lo bote y de la Peña y van de Castro y mucho más. y ya me puedo ir tranquilo a otro lugar sé que mi herencia siempre estuvo en tu cantar y ya llevaste por bandera de donde en nuestra frontera haciendo grande tu ciudad. Vamos paisano, ahora te toca demostrar que sin la música no puedes respirar y que nadie va por bandera de donde en nuestra frontera haciendo grande tu ciudad. Y hasta siempre el ciudadano es un trufano mi herencia. Por carnaval, por carnaval. ¡Vamos! 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 Bueno, tranquilos que esto no se ha acabado todavía. Voy a presentar a la última agrupación. Bueno, ellos llevan 15 años presentándose a este certamen desde el año 2000, de ahí su nombre, Efecto 2000. Ellos han cosechado premios de todas las categorías. Han quedado en primer, segundo y tercer lugar. Varios premios también de animación en el pasacalles. Y ellos este año van de Escuela de Carnaval y creen que de su agrupación, que se caracterizan por ser muy numerosas, han salido siempre miembros que han ido a otras agrupaciones, de lo cual se siente muy orgulloso. Este año participan aquí en el certamen 42 personas y en el desfile llegarán a 70. Los temas de los que nos van a cantar serán, pues a nivel general, sobre la crisis, sobre la familia real y, más a nivel local, el Facebook, el Chapitel de la Torre, la Operación Coco. Y ellos, pues están muy orgullosos de estar aquí. Su objetivo es divertirse y que todos vosotros lo paséis estupendamente bien y poder conseguir cada año su sueño de volver una vez tras otra a este Cine Festival. Con todos vosotros, Efecto 2000. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El Javi Pardo no cabe duda de que es un premio Salga con el que salga, se lleva un premio Este tío ha triunfado un montón de veces Antes con la chirigota y ahora con esto el gana siempre Si alguien nunca ha ganado, que llame a Javi Y que no le da apuro Él es como la San Miguel donde va a triunfar Eso siempre es seguro El tío es un currante y le pone mucha gana Si le dale gente pego, a él no le importa nada Pues que los pichenes madriades y ganamos las olimpiadas Estudie para cantar en la escuela del carnaval Esto me dio más de lo que creía Y a unos amigos que me quieren arrabiar Nuestra bandera es la alegría Nuestra religión es el carnaval Te entiendo aquí todo esto Como demonios yo de aquí media marcha Ahora nada más se habla Ahora nada más se habla de niños robados En el pueblo hay unos cuantos yo me he fijado Desde el Juanma y el Apolo estamos peado Tiene la misma cara, la misma chula que el cocinero, chicos de ellos son clavados Pero si te digo a quiénes morir a bien Su hermano me he conocido Si lo miras de perfil con el fleque así Es igualito que el de venido Yo he estado investigando Y no sé a quien te oferta Y a romperos lo robaron Y nadie pagó la cuenta Cuando lo vieron brindar O que a veces se dieron la vuelta Estudie para cantar En la escuela del carnaval Esto me dio más de lo que creía Y a unos amigos que me quieren arrabiar Nuestra bandera es la alegría Nuestra religión es el carnaval Te entiendo aquí todo esto Como demonios yo de aquí media marcha Como demonios yo de aquí media marcha Buenas noches Vamos a petar nuestro popurrí Que carita letra os de dentro Si estáis deseando que os contemos Lo de los divorcios que si la pelea Que mira el otro color que barrea Que os quede claro Que siempre que os he cantado Os he repetado Vamos a pasar listas Pajares Presente 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 Las ratas Presente Las tele Presente Manolo Presente El jurado Presente Otoma es la gente El que permite todos los años Que con las entradas se líe la de Dios Vamos a pasar listas Pasamos listas Y esta moto El popurrí ya comentó Pasamos listas Y esta moto El popurrí ya comentó El fin y ya el de gimnasia Cuando llega el recreo Me viene a buscar corriendo Pa' quitarme la oreo Con ustedes la de inglés La señorita botella Siempre bebiendo café Muy relajita está ella Pasamos listas Y esta moto El popurrí ya comentó El tele El tele El chibi Y se ataca Tic 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 El profesor De religión Es el monago Si señor Nos ha quitado La tele Y ha jodido A todo Dios Pasamos listas Y esta moto El popurrí ya comentó Pasamos listas Y esta moto El popurrí ya comentó Y esta moto ¿Y al director? ¿No lo vais a presentar? El director de este colegio No es un director cualquiera Que el concejal Lorenzo Aquí se hace lo que quiera No te dejas ni beber Mira tú Cómo está el patio Nadie haciendo Bote Yo Todos haciéndole caso Pasamos listas Y estamos todos El popurrí ya comentó Pasamos listas Y esta moto El popurrí ya comentó 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 Al ritmo El popurrí ya comentó ¿Y a la comida? El popurrí ya comentó Y a la comida? algunas personas El score de estos colegios Somos potencia en la música libre mundial, que en el deporte no nos va nada más. Tenemos fiestas todos los meses cada varía, pero no hay quien nos maneja. Por la mañana el cepillo para se empatar, y por la tarde la vecina abajo correrá. La corona da la peñita y el bonabá, pero la palma se la lleva el filar. La infanta está imputada, tuvo que ya declarar. La pobre está bobiada, dice que no sabe na'. Hay una cosa que te quiero decir, un programa en la tele que yo viví. Allí fueron la marga y el antorio, en Villa Franca ellos dos fueron novios pa' arreglar su relación. Nava, empieza al carajo mandaron todo, tú no me quieres, me quieres engañar. Ella todo el día lo reprochaba, y él como tonto le suplicaba. Un paro, un paro, un paro. Un paro, un paro, un paro. 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 ują, esa bici, un paro. de verdad, años tras años nos han de otra vez soñar, hoy nos queremos enseñar el futuro de este carnaval, que intentará siempre hacerlo disfrutar, porque lo que se aprende hoy aquí, ninguno de estos libros te lo enseña, a quien iba a importarle más que a mí, viendo el futuro que nos espera. Hoy quisiera hablar de la palabra ilusión, que vive carnavalero como yo, un recuerdo pa' aquellos que este año no están, el pueblo y esa tabla, como siempre la puerta o abrirá. Hoy luchamos por el carnaval, por esta fiesta de verdad, años tras años nos han de otra vez soñar. Hoy nos queremos enseñar, el futuro de este carnaval, que intentará siempre hacerlo disfrutar. Hoy luchamos por el carnaval, por esta fiesta de verdad, años tras años nos han de otra vez soñar. Hoy luchamos por el carnaval, por esta fiesta de verdad, años tras años nos han de otra vez soñar. A ver, a ver, vamos a proceder a la entrega de premios, a leer el acta, veredicto del jurado, regable de tambor, Manolo. Y en primer lugar, como os pido la presencia en el escenario de los concejales, hago una llamada general para no nombrarlos a todos. Por favor. Adelante. Ha venido incluso el alcalde infantil. Bueno, vale, en primer lugar, antes de proceder a la entrega de premios, va a tomar la palabra el concejal de festejo, Lorenzo García Mateo. Bueno, buenas noches. Quiero un año más, en primer lugar, dar las gracias a los voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, que siempre colaboran con todos y cada uno de los actos que organizamos. Quiero también agradecer al personal de Sala, al personal de Villafranca Televisión, que mañana se podrá ver en Internet, porque han hecho el mismo trabajo que otros años. Además, también a Radio Villafranca, porque a través de los medios municipales de comunicación no somos ilegales. Entonces, como acatamos siempre la legalidad, cumplimos, y con la preocupación que teníamos por llegar a los mayores que no han podido verlo, tarde, pero llegará. Villafranca de los Barros. Ciudad de la Música. Un pueblo de Extremadura. Extremadura, tierra de conquistadores. Villafranca de los Barros, ciudad de la música, que recibe la herencia de Orfeo. Villafranca de los Barros, con el efecto del carnaval, con el efecto 2014. Con el cante, con el baile de academia, el baile de la academia ilusión, este año habéis vuelto a abrir las puertas en este certamen de un carnaval que espero que, de la misma manera que este certamen siempre funcione, triunfa con mucha calidad, también podamos disfrutarlo todos en la calle. Y una última gracia, no me he olvidado, siempre queremos tener un detalle con nuestro pregonero, presentador, siempre está dispuesto, artista local, reconocido, no sé, creo que con menos minutos en Canal Extremadura que antes, pero bueno, siempre apostamos también por los artistas locales, por nuestros presentadores, por nuestras orquestas y por todos los villafranqueses y villafranquesas que tienen mucho que ofrecernos, intentamos darle su espacio también en la ciudad de la música. Muchas gracias por todo, Francisco. Bueno, muchas gracias. Por favor, ¿podéis recogerlo por ahí? Por ahí. Gracias. Bien, vamos a proceder a la entrega de premio del cartel ganador del concurso del cartel del carnaval, que es con el título La magia del carnaval a Verónica García Garrido. Entrega el premio María José Castro Pizarro, concejala de Participación Ciudadana. Verónica, está perdida entre el público. Ha venido. Está pintando. Le cuesta llegar, abrí un pasillo, hombre. Ahí está, un aplauso para ella. A continuación, también para agradecer su participación en esta difícil espera de la deliberación, llamamos también a la Academia de Baile e Ilusión para darle una placa para agradecerlo también. Entrega la placa a Miriam García Cabezas, concejala de Cultura. Venga, Michael, vamos arriba. No pienses en nada y mírame la cara, que el tiempo se para y me atrapas con tu mirada. Una palabrita. Pues nada, que soy mi pueblo, quería decir. Que veo siempre esto lleno y para mí es un honor. He pasado mucho frío recogiendo entradas, porque aquí no somos privilegiados nadie. Y bueno, gracias a eso, mis padres, mis abuelos, mis tíos y un montón de gente de la que quiero están aquí viéndonos hoy otra vez. Gracias, Villafranca. Bueno, y el momento esperado por todos. Y para seguir el protocolo, voy a leer el acta, ¿verdad? Antes de pasar a la entrega de premios y leer la deliberación. En el Teatro Cine Festival de Villafranca de los Borros, siendo las 12 y 25, horas del día 28 de febrero del 2014, ¿me lo ahorro? No. Se reúnen los miembros del jurado para la deliberación y se incorporan para la suma de puntos un miembro de cada agrupación. Dicho jurado está formado por Toni Pajares, como presidenta del mismo. María José Caro Mateos, medios municipales de comunicación. Pilar Pereira Bizuete, componente de la banda municipal de música y de la charanga La Cholaica. Virtudes Flores Moreno, carnavalera con más de 10 años de experiencia en el certamen. Y Fran Viniegra Moreno, percusionista del grupo El Lado Izquierdo, que acaba de grabar el disco Un viaje de canciones. Próximamente en sus tiendas de disco. Bien, este momento de sufrimiento siempre me ha gustado. No lo voy a demorar más, ¿no? No. Vale, el tercer premio, redoble Manolo, va a hacer la entrega a Anabel Mayo, concejala de Igualdad, con... ¡Ay, qué nervios! Con un total de 791 puntos y medios para... ¡Sube la adrenalina! ¡Extremadura, tierra de conquistadores! ¡No! ¡No! ¡Miento, miento, miento, miento! ¡Perdón! ¡Momento! ¡Ch-ch-ch! Me he equivocado como le pasó a la rubia con las campanadas. Lo siento muchísimo. La adrenalina a tope. No se puede tontear tanto. Cuidado, no me matéis, no me linchéis, por favor. En tercer lugar... Bueno, bueno, no es para tanto. Con 782 puntos y medio... ...es para Efecto 2000. Esta vez de verdad. Bueno. Ahora surge la duda. Lo he leído al revés. Me he equivocado con el segundo. ¡Ah! Difícil. El segundo premio lo entrega Concha Ramírez, concejala de Educación, y José Luis Corbacho Cruz, alcalde infantil. Con un total de 791 puntos y medio para... Ahora sí, Extremadura, tierra de conquistadores. ¡Gracias! Bueno, último lugar, vamos a hacer la entrega del primer premio, que ya sabéis para quién es. Entrega el premio Joaquín Rodríguez Soler, primer teniente de alcalde, con un total de 828 puntos y medio para la herencia de Orfeo. ¡Gracias! Enhorabuena a los ganadores, a los participantes, todos habéis estado fenomenal, habéis hecho disfrutar el carnaval aquí en el Coliseo del Carnaval de Villafranca. Ha sido un enorme placer poder disfrutar de vuestro arte, de vuestra simpatía, de vuestra magia e ilusión carnavalera. Recordaros que seguimos en la carrera, hay un concierto ahora. ¿Sí? ¿Quieres hablar? Ah, bueno, toma la palabra aquí el amigo Antonio, que quiere decir una palabra. Oye, 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 un momento por favor. Queremos aquí la presencia en el escenario de Cristina, nuestra presentadora, que ha hecho un trabajo excelente aquí, gracias al amigo Francisco Blanco, un año más. Queremos dedicarle nuestro primer premio a todos los músicos, a todas las bandas, a todas las agrupaciones de Villafranca, porque nuestra comparsa en sí ha sido un homenaje a Villafranca, a la ciudad de la música. A todos esos grupos, a todos esos cantantes, a todas esas bandas, que son las que realmente trabajan y luchan para que este pueblo sea Villafranca, ciudad de la música. Gracias a todos. Y a nuestro autor Luis Panea, que nos está viendo desde Londres a través del canal internacional. Gracias. Luis, va por ti. Lola, Lola, es verdad, sube que también tenemos un detalle por a ti, por lo bien que te has portado con nosotros, que se me olvidaba. Bueno, Cristina, está por ahí. Bueno, buenas noches a todos, a seguir disfrutando del carnaval, hoy, mañana, en el desfile, pasado en el desfile infantil. Y enhorabuena a todos por participar y hacer grande el carnaval de Villafranca. Muy buenas noches. Despedimos la conexión desde Teleguadiana y nos volvemos a ver el próximo año. Muchas gracias a todos.